¿Qué fue? ¿Pero qué fue? Señores, miren, yo hoy vengo con un acompañante, el de Pirulín. Pirulín, dítele algo ahí. ¡Uy! La chama, señores, hasta Pirulín me ama. Hasta Pirulín ama la chama. Mira, Pirulín, no sé qué voy a hacer porque yo no te voy a comer, mi amor. Mi belleza no llega tan tanto y mi crueldad tampoco. Yo lo siento. Ah, y esto no es un anuncio para que vengan a robárselo a los ladrones, mi amor. Aquí hay un perro bulldoge que se llama Chihuahua. Así que si ustedes quieren que el perro bulldoge, alias Chihuahua, lo muerda, vengan a robarse a Pirulín para que ustedes vean. ¿Eh? Para que ustedes vean con joyazos de palma. Pirulín, yo me río de janeiro. Dítele algo ahí, Pirulín. 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 Señores, Pirulín no quiere decir nada. Pirulín está muy callada. Pero yo estoy asombrada porque él no dice nada. Pirulín, cuidado si tú ahí te me cagas. Pirulín. Pirulín. Pirulín, Pirulín, Pirulín. Pirulín, Pirulín, Pirulín. Pirulín. Chin, chin. Pirulín. Señores, quien quiere un Pirulín, Pirulín.com. Ahí le conseguimos los pollitos, se los sazonamos y todo. Pirulín.com. Dime, Pirulín. Díte algo ahí, Pirulín. Cuidado si te cagas. Oye, lo que te voy a decir. Te voy a conseguir una gallina en el patio de allí. Oíste. Esa gallina, te le voy a conseguir el Facebook para que tú le mandes un mensaje ahí, Pirulín. Sí, para que te trene antes de irte para el caldero. ¿Tú sabes? Para que se trene antes de irse para el caldero porque ya está creciendo. ¿Qué fue? ¿Pero qué fue? Díte algo ahí, Pirulín. Ay, ay. Pirulín. Ay, ay. Pirulín. Ay, ay. Pirulín, Pirulín. Pirulín. Ay, ay. Pirulín. Ay, ay. Pirulín. Ay, ay. Señores, Pirulín, le gusta mucho esto. Mira, Pirulín, un selfie ahí.